Y ahora vamos y caballeros, vamos a interpretar un humorito de un poco de experiencia que tuvimos en una gira en Francia. Óyeme mi hermano, que Dios te contó allí. Imagínate los negros de los ratos franceses. ¿No te viste allí? ¿No te viste allí? ¿No te viste allí? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.